Para entender las reacciones de óxido reducción, primero nos tenemos que familiarizar con un concepto que utilizaremos mucho. El estado de oxidación, abreviado EO, corresponde a la carga aparente del elemento al formar un compuesto. Este puede ser positivo, negativo o cero. Tomaremos como ejemplo al ácido sulfúrico. El ácido sulfúrico está compuesto por dos átomos de hidrógeno, uno de azufre y cuatro de oxígeno. En general, el estado de oxidación del oxígeno es menos dos y el del hidrógeno es más uno. Es muy útil conocer estos valores de memoria, ya que de esta manera podemos encontrar con facilidad el estado de oxidación que tiene el elemento central de la molécula. Si queremos saber el estado de oxidación del azufre, debemos hacer el siguiente razonamiento. La suma de todos los estados de oxidación de los átomos de la molécula tiene que ser igual a la carga neta de la molécula. Además, el máximo estado de oxidación que puede alcanzar un elemento es igual al número del grupo en el que se encuentra. De manera que el máximo estado de oxidación que puede alcanzar el azufre es más seis, con signo positivo ya que se enfrenta con el átomo de oxígeno altamente electronegativo que lo hace actuar como si fuera un metal. Planteando la ecuación, tenemos que dos veces el estado de oxidación del hidrógeno más el del azufre más cuatro veces el del oxígeno tiene que ser igual a cero, ya que es una molécula neutra. Lo que se traduce en que 2 más x más menos 8 tiene que ser igual a cero. De donde se obtiene que x es igual a 6. Por lo tanto, el estado de oxidación del azufre en la molécula de ácido sulfúrico es igual a más 6. Una vez claro el concepto del estado de oxidación, nos quedan las reacciones redox. Una reacción de reducción es aquella en la que el estado de oxidación de una especie se reduce. Por ejemplo, la reacción donde dos protones se convierten en una molécula de hidrógeno molecular. El guión hidrógeno en los reactantes tiene un estado de oxidación de más uno, mientras que en los productos es de cero. Por lo tanto, el hidrógeno se redujo. Por otra parte, las reacciones de oxidación son aquellas en las cuales el estado de oxidación de la especie aumenta. Como vemos en el siguiente ejemplo. El zinc en los reactantes tiene un estado de oxidación de cero, y en los productos es igual a más 2. Por lo tanto, el zinc se oxidó. Es importante notar que las oxidaciones y las reducciones vienen asociadas con la pérdida o ganancia de electrones, los que siempre se deben indicar en las semirreacciones. Las reacciones de óxido de reducción están compuestas por una reducción y una oxidación simultánea, ya que éstas no pueden ocurrir por sí solas. De manera que las dos semirreacciones que observamos con anterioridad ocurren simultáneamente y se pueden expresar en la siguiente ecuación global, donde dos equivalentes de protones y uno de zinc en estado elemental producen una molécula de hidrógeno molecular y un cation zinc. Podemos observar experimentalmente esta reacción cuando agregamos un trozo de zinc metálico a un tubo con ácido clorhídrico concentrado. Vemos que la reacción ebuye profusamente, muestra de que se libera hidrógeno molecular al ambiente. Cuando ocurre un proceso redox, detrás de lo que se ve existe un intercambio de electrones y un flujo de electrones no es más que corriente. Numerosos científicos se dieron cuenta del potencial de las reacciones redox para producir electricidad. Es así como nace el concepto de celda electroquímica o celda galvánica. Una celda voltaica convierte una reacción de óxido reducción en una corriente eléctrica. Un ejemplo de esto es una pila o batería, ya sea seca o húmeda. La pila de Daniel es un ejemplo de pila húmeda, donde metales sumergidos en las soluciones de sus propios cationes, por ejemplo sulfatos, unidos entre sí por una lámina porosa o un puente salino y los electrodos a su vez unidos a un voltímetro o una ampolleta que mida la corriente, vemos que en el cátodo de cobre se acumulan partículas producto del cobre reducido, mientras que el zinc se consume a medida que se va oxidando. El proceso contrario, es decir, utilizar corriente para producir una reacción de óxido reducción, se conoce como celda electrolítica. La electrólisis del agua es un ejemplo, donde mediante corriente eléctrica el oxígeno se oxida y el hidrógeno se reduce.